Dos presos de la URI intentaron fugarse y fueron recapturados gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional. Se trata de Jason Rodríguez López y Edilberto López Farelo, quienes son requeridos por las autoridades por el delito de narcotráfico y están siendo solicitados en extradición. En horas de la mañana, dos presos de la unidad de reacción inmediata URI se dieron a la fuga en la ciudad de Valledupar. Gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional, fueron recapturados Jason Rodríguez López y Edilberto López Farelo, quienes se encuentran en proceso de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. Según las primeras informaciones, estos individuos estaban bajo custodia de la Policía Nacional en el momento del intento de fuga. Las autoridades ya han tomado medidas para reforzar la seguridad y evitar futuros incidentes similares. La situación está siendo investigada para determinar las circunstancias exactas del intento de fuga y para tomar las acciones pertinentes. Los sujetos serán imputados por el delito de tentativa de fuga y serán trasladados a la capital, donde quedarán a disposición de la Dijín de Bogotá. Pues lo que aquí lo que hay es que singular la rápida acción de la Policía Nacional, la Policía del Área Metropolitana, el coronel Alex Durán, que la pronta reacción de la presencia en todas las partes de la ciudad, de la policía, se pudo observar la huida de esta persona. Las personas empezaron a gritar. Estamos aquí precisamente en el sitio. Empezaron a gritar y iba una patrulla de inmediato alrededor de unas 10, 15 patrullas. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.